Sí, así es, de inmediato nos trasladamos al Panteón Nacional, allí se genera información de última hora. María Jiménez con los detalles. Adelante María, te escuchamos. A esta hora iniciamos esta transmisión desde el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. Podemos apreciar la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Acompañado del tren ejecutivo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miles de hombres y mujeres del pueblo venezolano rechazan las acciones injerencistas del gobierno estadounidense. También acompañan al jefe de estado para ratificar su vocación antiimperialista y reiterar su rechazo a las acciones injerencistas del gobierno estadounidense al renovar el decreto que declara nuestro país como una amenaza para la seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Aseguran que esta orden ejecutiva del gobierno estadounidense representa una nueva fase de agresión por parte de Washington. En este momento rinden honores al presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos parte del ambiente que se vive a esta hora desde el Panteón Nacional y Monumento para el Libertador Simón Bolivar. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en par. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República de Bolivariana de Venezuela, por la nave central del Panteón Nacional, hasta su sitial de honor en el mausoleo del Libertador. Callejón de honor, al hombro, ¡or! El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Miles de hombres y mujeres acompañan al jefe de Estado desde el Panteón Nacional, desde el Panteón Nacional para ratificar su respaldo y su vocación antiimperialista ante las injerencias del gobierno estadounidense. Frente a las amenazas del gobierno estadounidense, nuestro país ha recibido un respaldo contundente a nivel internacional. Organismos internacionales como el ALBA, MERCOSUR y UNASUR han ratificado su respaldo en América Latina al gobierno bolivariano. Estos mecanismos de integración consideran que Venezuela no es una amenaza y destacan que nuestro país ha brindado ayuda a los gobiernos y pueblos de Sudamérica. El apoyo que ha recibido nuestro país va más allá de ideologías políticas, puesto que ha recibido el respaldo desde Bolivia hasta el mismo gobierno de Colombia, ha destacado y ha resaltado el apoyo a Venezuela ante estos momentos en que el gobierno estadounidense ha renovado por un año más el decreto injerencista que declara a nuestro país como una amenaza inusual a la seguridad del gobierno estadounidense. Destacan que Venezuela, estos mecanismos de integración, destacan que Venezuela ha generado grandes aportes para la integración suramericana. Venezuela ha brindado apoyo a personas de pobreza extrema en América Latina y ha ayudado a los procesos de alfabetización. Esto supone entonces que nuestro país no es una amenaza inusual para ningún gobierno de Sudamérica ni para el mundo. Venezuela ha brindado grandes aportes para América Latina y para el mundo a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Recordemos... En este día antiimperialista, voceros de la juventud patriótica y revolucionaria rinden homenaje al libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en nombre del pueblo revolucionario antiimperialista. Por parte de nuestros pueblos originarios, María Soledad González, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Alci Borges Esteris, y por parte de la juventud deportista, el ciudadano Endri Saavedra. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! Callejón de honor, descansen! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! La agresión imperial Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La agresión imperial 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 Obama La agresión imperial 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 Chávez vive La agresión imperial La agresión imperial La agresión liberal La agresión imperial 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 Obama La agresión imperial 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 Obama deroga La agresión imperial 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 La agresión royal La agresión imperial 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 de Washington La agresión imperial 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 Yo he aprobado y yo he aprobado La agresión imperial 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 En el imperial La agresión 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 imperial Exhortó al La agresión imperial 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 La agresión imperial